La danza del Tatash de Florida o Algoi, Yata o Amarías La danza del Tatash de Florida La danza del Auga de Pampas del Carmen, Yata o Amarías La danza del Tatash de Florida o Algoi, Yata o Amarías La danza del Tatash de Florida o Algoi, Yata o Amarías La danza del Tatash de Florida o Algoi, Yata o Amarías La danza del Tatash de Florida, Yata o Amarías La danza del Tatash de Florida 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 o Amarías Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La danza del Jijarrúcum de Huancabamba y Atahuamaríes. Gracias por ver el video. 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 Danza Los Aymaras de Cochapata, Yata Huamaríes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los turco. Y... 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 La danza llamada Hualpa Danza del distrito de Miraflores o Amalíes. La 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 danza del distrito de Miraflores. La danza del distrito de Miraflores.